Quiero que vayas por favor conmigo, en primer lugar al libro de Jueces, libro de Jueces. Hay una similitud y quizá cada mensaje de esta mañana ha sido diferente, para serle honesto, pero el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1, nos refleja un tiempo muy parecido al actual. ¿Por qué, pastor? Vamos a poner toda la atención posible. Porque hermano Herbert dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mire, es muy parecido este tiempo a ese, porque hasta este día venía el pueblo de Israel siendo dirigido por un caudillo. La cultura del caudillismo, Carlos, es algo natural en el pueblo de Israel. Y creo que el ser humano siempre anda buscando referentes a quien seguir. Sin embargo, hay un espacio generacional donde pasó Abraham, Isaac, Jacob, Josué, todos los patriarcas, el gran Moisés, un líder, un estratega espiritual, político, religioso, Josué también, un caudillo natural, preparado. Pero de repente el pueblo dijo, ¿Quién sigue? ¿Quién va a ser el sucesor? Y pasó algo bien interesante. El Señor, hermano, estableció que no iba a haber un sucesor directo. Porque la perspectiva del individuo en este tiempo no es que no le gustan los estadiazos, los eventos grandes. Creo que cada vez la nueva generación es como más individual, más personalizado, exacto. Entonces, de repente, es bien interesante encontrarse que el mundo del individuo está en su smartphone. Para darle un ejemplo. Entonces, creo que cada cosa en su tiempo, pero es muy parecido. Pero esa sensación de que Dios le está diciendo al pueblo, es como que se la está diciendo a ustedes, a mí. Miren, busquen de mi presencia. Pero aunque debe existir la iglesia como institución, deben existir, por supuesto, pastores, profetas, maestros, etc. Como guías espirituales, la grandeza suya está en la capacidad que usted tenga de buscar por usted mismo de las cosas de Dios. Y este es un principio que en algún momento creo que lo entiende más el joven que el adulto. Pero establecido esto, el pueblo de Israel dice, bueno, ¿y a quién vamos a seguir? No, a nadie directamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una pelea, entonces voy a levantar para esa pelea a alguien de la tribu de Judá. La tribu va a subir y habrá otra situación y voy a levantar a alguien. Y sustenta un periodo que se llama el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces, hermanos, se van levantando distintos individuos para cumplir determinados propósitos. Surgen por primera vez mujeres con investidura y autoridad. Débora es una jueza que se levanta. Entonces, de repente, es bien interesante. Y dentro de ese grupo surge un hombre llamado nuestro querido hermano Sansón. Hoy vaya al capítulo número 16 del libro, 14 del libro de jueces, perdón. Al 13, al nacimiento de Sansón. De repente, en medio de todo lo que le estoy diciendo, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en su mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no beba vino, ni sidra, ni comas, cosas, mundas. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo. Digan voz alta, nazareo. Ok. A Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí se sustenta el nacimiento de un hombre con propósito. Y el nacimiento de este hombre con propósito, hermano, tenía muchas responsabilidades, muchos privilegios, pero de repente tenía algo que parecía que en el tiempo no pudo ser manejado. Porque cualquier persona que tenga responsabilidad tiene cargas y uno tiene dos caminos para evacuar el estrés, el cansancio, la fatiga, las cargas. Y si el llamamiento es santo, es divino, creo que uno tiene que saber cómo evacuarlo correctamente. La interesante perspectiva del libro de los jueces nos lleva a un hombre que sí fue creciendo, tenía autoridad espiritual. De hecho, lo del pelo, aquí hay personas que conocen muchísimo más de teología que su servidor, pero la teoría del pelo no se pone de acuerdo en los libros de teología. Porque en algunos se sustenta que sí su fuerza radicaba en el pelo, pero en otros se sustenta de que no realmente radicaba en el pelo, sino que el pelo era una manera de interpretar su nivel de relación con Dios. No podemos forzar los versículos, pero me parece bien interesante porque el hombre no le revelaba a todo mundo su secreto y de repente el muchacho fue creciendo, fue manteniendo responsabilidades espirituales, pero no podemos negar de que las cosas espirituales generan presión. Y este es el primer punto en el cual yo quiero que usted me preste toda la atención posible. Quiero que usted sepa que las cosas espirituales, los trabajos en las iglesias, los servicios ministeriales, la responsabilidad de fe sí genera presión, y en el caso de alguien llamado permanentemente genera más presión todavía. De repente usted encuentra a un hombre con un don de Dios perfecto, sin embargo pasó algo en su edad compleja y es conoció mundo. El conocer mundo significa el poderle abrir un espacio, por ejemplo, al escape mental, al escape emocional. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos conocido el mundo, pero hay cosas, hermano, que si no hemos probado, creo que no vale la pena probar. Ya caímos en algo, ya fallamos en algo, ya tenemos ciertos problemas de conducta, vicios, actitudes, pero creo que el cristiano, he observado que en algún momento cuando entra en ciertas crisis busca escapes inapropiados. Y de repente este muchacho dice que el primer elemento que él tuvo con el mundo fue obviamente que se metió con una muchacha que se dedicaba a la prostitución. Le habían dicho que no se tenía que cortar el pelo, le habían dicho que tenía que santificarse casi todos los días, le habían dicho que tenía que hacer cinco cultos al día diario, pero lo quiero manejar en buen español. Se hartó en algún momento. Y a mí este es un debate porque hasta dónde un pastor debe ser permisivo, hasta dónde debe ser lineal. Tal vez en este punto es mi consejo a usted, con mucho respeto, usted tiene que aprender que hay una línea donde está ahorita que probablemente la vida no le permite alcanzar. Le quiero dar un ejemplo tal vez sencillo. Tengo, ya no le voy a decir la edad porque cada día me voy quitando años, pero tengo derecho, si estoy claro, claro. Y es que no he visto las 40 cremas que me compra mi esposa para... Pero, es que no me pongo, por cierto. Pero mi punto es... Ya me fue la idea, fíjese. No, no, gracias. Ahí está. O sea, de repente este muchacho encontró mundo y yo creo que uno tiene que poner un límite. Le voy a decir algo que esperaría que la mayoría fueran así. A mi edad yo nunca he probado whisky, vodka, ningún de esos tipos de licores. Entonces yo digo, ¿qué necesidad tengo ahorita, en un momento de estrés emocional, de decir, voy a ir al bar del hotel y voy a pedir un whisky? No es el que me guste. Y se lo digo en serio. Entonces, pero como nunca lo he probado, prefiero mantenerme al mar. Probablemente usted se ríe y diga, pastor, usted es un rookie, si supiera. Me explico. Cada quien, cada quien en su mundo, cada quien en lo que son. Pero un cristiano debe saber ponerle límite y de alguna manera creo que es muy importante aprender a retroceder en el mundo que uno vive cargando. Porque el Espíritu Santo nos aporta, ¿para qué? Para restaurar aquello que está dañado en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces me encuentro, doña Migdalia, a un hombre que estaba tan, creo yo, enfocado en el quehacer, en el día a día religioso, que en algún momento no pudo mantener lo que es más importante que cualquier otra cosa y es la relación con el Señor, la comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se metió con la muchacha, no pasó nada. De repente conoció, como yo le digo, a la persona que nunca nos conviene. ¿A qué se refiero, pastor? Creo que siempre hay alguien que nos conviene y siempre hay alguien. En nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestros negocios, en lo que andemos, siempre habrá alguien que sabemos que es la persona que no nos conviene. Y es la que probablemente uno como padre le dice a sus hijos, esta persona no te conviene y no le hacen caso a uno hasta que se dan con la cara. ¿Por qué? Porque siempre existe la persona que no me conviene. Y conoció a Dalila. Ok. Dalila me parece un personaje interesante. Hermano, ella era de aquella que le gustaba, ¿cómo se llama el que vino de poco? El de a mí me gustan mayores, ¿cómo se llama? Bad Bunny. Y sí, y era feliz, era alegre, era llevadera. Sin embargo, en su mundo, ella tenía que ubicarse en algo. Ella no podía dañar el destino de alguien que estaba enfocado a servir en el reino. Ya vamos a ir, todas estas son introducciones, solo quiero que usted vaya tomando piezas para este rompecabezas. Y de repente se volvió una buena amiga de Sansón. Sí, la comprendía más que probablemente los demás profetas o jueces o sacerdotes de Israel. Probablemente era un buen lugar para ir a pasar la tarde, para ir a ver Netflix, para platicar, para ser chero. Y de repente surgió la relación bien bonita, pero de repente ni ella se había convertido al dios de, ¿cómo se llama? De Sansón, ni Sansón estaba interesado en convertirse a los dioses de Dalila. Entonces de repente comenzó a haber un cierto sentido de choque. Comenzó a haber un cierto conflicto. Y en ese conflicto es donde las cosas comienzan a darse. Y resulta de que él comienza a debilitarse espiritualmente. Por supuesto que te vas a debilitar espiritualmente. Por supuesto, ¿por qué? Porque de repente ese escape es el incorrecto. Entonces la muchacha comienza, mira, ¿y en qué reside tu fuerza? Porque vieron que era fuerte. Ah, en tal cosa, plum, no le pasó nada. Comienza la manipulación. ¿Y qué le pasó? Nada y nada. Pero un día la relación está tan tensa, tan interesante, o tan pasional quizás sería la palabra, que el individuo ya no tiene la fuerza espiritual. Entonces, con tal de mantener esa relación que no le lleva a ningún lado, lo que dice, sí, es que es en mi pelo que está. Y ahí ve lo que usted pasa. Este hombre entra en una desgracia. Este hombre pierde su identidad espiritual. Este hombre es hecho escoria de todos los demás de la región, pierde la vista, entra en una serie de circunstancias a tal grado de que ahí pasa. Claro, llega un momento donde en la agonía, en la soledad, decide en ese proceso, pues, reencontrarse con el Señor. Y cumple parcialmente su propósito. ¿Por qué? Porque cuando un día ya ciego lo llevan a un lugar donde había como un auditorio con tres mil filisteos, pronuncia aquella fuerte frase que dice, muera Sansón con todos los filisteos, muere y santo remedio. Pero es desgracia en el fondo. Porque no debe morir así. O sea, no debe usted apartarse hoy de las cosas de Dios y dentro de diez años volver a aparecer. ¿Por qué? Porque quiere volver a aparecer y morirse al día siguiente. Porque la voluntad de Dios es que usted estos diez años lo pase en la presencia de Dios. Estos diez años lo pase caminando en las cosas de Dios. Y aquí hay algo más peligroso. Todos nosotros, vea el que tiene la paro por favor, todos nosotros pensamos que no nos vamos a morir antes que todos los demás que están en este salón. Todos pensamos que, yo pienso que todos ustedes se van a morir antes que yo. Usted piensa que todos los demás no vamos a morir antes que usted. Porque no nos imaginamos eso. Lastimosamente todos vamos a morir un día. Lo ideal sería que hasta el último día, sin esos gaps de me quiere, no me quiere, estoy adentro, estoy afuera, podamos habitar en la presencia de Dios. Podamos caminar en la presencia de Dios. No se pudo en este caso. La gran tragedia es que no pudo manejar la situación. La de Él me dijo algo poderoso ahorita en la oración. Lo dijo en el segundo culto, en el tercero no lo escuché. Quiero que se abracen todos los del ministerio de la alabanza. Porque como ministerio de la alabanza dijo, somos una familia. Y como toda familia tenemos diferencias, problemas y crisis. Pero no dejamos de ser una familia. Todos nosotros somos una familia. El que viene todos los domingos y el que viene una vez al mes. Cada quince días. El que viene de vez en cuando. Por trabajo, por estrés, por lo que fuera. Pero de eso se trata el punto. Y entonces, hermano, esta es la tristeza. Pero le quiero dar el otro punto. Un hombre que pasó casi la misma situación. Tuvo el mismo nivel de presión religiosa, espiritual. Pero me da la impresión que lo encauzó de una manera muy diferente. Y quiero que vaya, por favor, al libro de Números. Números, capítulo 11. En el libro de Números, capítulo número 11. Cito un momento estresante. Pausa. Moisés. Hombre culto. Hombre preparado. Este es al revés. Todos los demás viven ascendentemente. O sea, este nace rico y termina en la franja al revés. Y desde la perspectiva de todos los demás nacen pobres y Dios los prospera. O sea, aquí, en este hay que entender un cruce. Interpretar a Moisés es bien diferente a interpretar a cualquier otro. Este nace en cuna de oro. Este vive en cuna de oro, perdón. Este tiene de todo. Y este Dios comienza a tratar con él y termina en el desierto. Sin embargo, a Moisés le toca enfrentar varias cosas. Primero, desde una perspectiva religiosa o espiritual, enfrentar el poder político. Va donde Faraón y se enfrentan no una, ni dos, ni tres, un montón de veces con él. Hermano, eso no es fácil. Porque para la mayoría de personas que viven en ese ambiente, lo que nosotros hacemos es, a ellos no les prestan atención, les parece una tontería. Porque cree que se las pueden todas, todas. Pero espiritualmente, se mueve el Moisés en lo espiritual y logra derribar el establishment del momento. Y también pasan cosas importantes. No fue el primer libertador de la humanidad, la revolución francesa, francesa, o que me digan Abraham Lincoln, o que me digan José Simeón Cañas. No. El primer libertador de la esclavitud como estilo de vida fue este hombre. Porque este fue a denunciar la esclavitud. Quiero que dejes ir a mi pueblo. Son esclavos. Y les voy a dar la oportunidad de que separen en libertad. Fíjense, qué interesante. Cuando alguien me viene a decir que los principios libertarios vienen de la revolución francesa, yo le digo, chavo, no has leído la Biblia. Porque el primero fue Moisés. Incluso el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en algún momento dice, a que los esclavos estén sujetos a sus amos. Pero este estableció una línea poderosísima. Entonces, de repente, imagínense el nivel de estadista para estar en esas cosas. Pero de repente, ya libres, ya viendo el mar abrirse, ya viendo pasar todo, hay algo que es lo más degastante en cualquier individuo que tiene un compromiso de vida. El día a día, las citas, las agendas, la plática. Ese es un desgaste. Y Moisés, que había derrotado, por causa de Dios, a Faraón, se encuentra con un pueblo que vive ingratamente, renegando, quejándose, infeliz. Y cualquiera diría, ¿qué necesidad tiene? Ahora, este igual pudo haberse buscado una prostituta. Este igual pudo, hermano, haber conocido a la Dalila más cercana de su vida. Porque todos tenemos la opción de encontrar a nuestra Dalila. O usted tiene la opción de encontrar a su Dalilo. Sí, en serio. No crea que hay vacuna contra eso. Pero hay decisiones alrededor del punto. Entonces, Moisés está harto. Y quiero que vea esta oración de Moisés porque es interesante. Dice el capítulo 11, versículo 10. Vamos desde ahí. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Ok, 11. Y dijo Moisés a Jehová. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Oiga esta oración de unción. Yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Si usted o yo lo diríamos, hermano, pan sin sal. Pero lo está diciendo Moisés. ¿Y sabe cuál es el gran estrés por el cual está diciendo, matame Dios, ya no soporto? Es porque el pueblo estaba demandando algo que se llama carne. Queremos carne. Ok. Estrés es estrés. Si usted debe un dólar o debe un millón de dólares y no tiene el piso, estoy claro que igual le genera estrés. Cansancio, fatiga, frustración. Sin embargo, y entiendo este nivel de crisis. Se lo he contado en algún momento, creo que hubo un periodo de mi vida donde yo estaba, pero yo me sentía desgraciado. Pero desgraciado, desgraciado que me quería morir. Vivía en carretera Santa Ana. Y me acuerdo que había un palo que enfrente al centro comercial Unicentro. Y yo decía, porque era una infelicidad que yo me tiraba. Hermano, yo en el baño yo lloraba así, ya lágrimas tamaño de chicote. En serio, decía, señor, matame, yo no soporto vivir para estar peleando. Vivir como chuchos y gatos. No, yo me quiero morir, señor. Ya no, ya no. Y ese palo yo lo tenía, perdón el santaneco, vigiado. Y yo decía, si a 80 kilómetros por hora lo agarro desfrente, aquí se acabó. En un segundo, ¿y para qué? Ahí ves de la iglesia, ahí va hermano. Y decía, ahí, ahí desfrente, ¿y para qué? Pero esa sensación de que uno siente que ya no aguanta algo, ya no puede. ¿Y qué va a ser? Curiosamente, la lección, gracias a Dios, nunca me hizo caso ni yo. El palo todavía debe estar ahí, pero ya no lo veo. Pero curiosamente, pero se lo digo tal vez como un punto de empatía. O sea, usted no es la única persona. Todos pasamos crisis existenciales. Entonces, honey, you're not the queen of the world. O sea, usted no es la reina del mundo. Ni yo soy el rey del mundo. Todos pasamos crisis. Todos pasamos problemas. Todos nos queremos morir. Todos queremos que las cosas apretaran un botón y que se acaben. Pero ahí es donde no está, hermano, el secreto de un creyente. Y tampoco está en vivirse lamiendo sus propias heridas. Y vivirse lamentando y vivirse revolcando. El secreto es saber ir. El otro fue a un lugar equivocado. Donde fue Moisés, fue a la presencia de Dios. Y las palabras fueron claras. Matame, Señor, porque yo no puedo. Me hiciste sacar al pueblo. Me hiciste esto, eso. Y sabes que estoy chino, Señor. Y te lo digo a ti, porque yo no me voy a desahogar con otro. Me voy a desahogar contigo. Eso le está diciendo. Voy a sacar mi cólera contigo. Pero ¿cómo es posible que no ven todo lo que se ha hecho por ellos? Y estén molestando porque quieren carne molida, Señor. Ahora, cuidado que tomes posición del pueblo. De este pueblo. Porque entonces estás en problemas. Estoy hablándole como que usted es Moisés. Espero. Le veo como un Moisés. Le veo en ese nivel. Se lo he dicho siempre. Y no lo digo despectivamente. Que para mí en Quemuel no hay popis que comen purina. Hay leones que comen carne. Así lo veo yo. Y espero que usted tenga esa perspectiva de quién es usted. Porque no le estoy hablando a los que andan buscando comer carne y que se están quejando que en el mundo estaban mejor. Le estoy hablando a aquellos que se saben que botas tienen puestas. Le estoy hablando a aquellos que están entendiendo este texto. Y que en algún momento probablemente están estresados de oír niñerías alrededor suyo que solo están molestando niñerías pidiendo niñerías. Pero no le estoy hablando a los niños que piden niñerías. Dicho eso. Vea la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios es bien interesante. La respuesta que le dio este no se la dio la Dalila ni se la dio la otra muchacha. Le dice ok santifíquense voy a ver qué hacer. Y sabes qué le dijo. No le voy a dar de comer carne un día. Lo dice en el 19. Ni dos días. Ni cinco días. Ni diez días. Ni veinte días. Dice el 20. Si no hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices. Y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciáisteis a Jehová. Que está en medio de vosotros. Y lloraste de adelante. Diciendo. ¿Por qué? ¿Para qué salimos de acá? Acá de Egipto. Me encanta cuando Dios habla de esa manera. ¿Sabe qué le está diciendo? Estoy con vos. Voy a darle hasta un. Que se. Dije. Pero ¿a dónde fue Moisés? A la presencia de Dios. Nunca se me olvidará mi famosa abuela. Un día. Descubrió que un tío en su adolescencia fumaba. Curiosamente en esa casa de todo había. Pero me acuerdo que me mandó a mí. Me dio diez colones. Y me dijo. Haceme un favor. Anda. Comprame cuatro cajetillas de Rex. Me dijo. Rex era un cigarro. De la época. Rex quiere decir rey en latín. ¿Ok? Entonces. Ha aparecido con las cuatro cajetillas de Rex. No voy a revelar qué tío era. Pero. Encendelo. Le dijo. Te las vas a fumar las cuatro. Le dijo. Quizá lo sintió chivo el primer momento. Pero después de un cigarro. Dos. Tres. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta y tres. Sesenta y tres. Sesenta y cinco. Él vomitó dos veces. Y ¿sabe qué decía la abuela? Seguí hasta que te acabes las cuatro cajetillas. Hasta que te acabes. Mientras ella cultamente estaba sentada en la televisión viendo un programa edificante que se llamaba. Era una novela que se llamaba. Chica italiana viene a casarse. Entonces. Hermano. Le voy a decir en buen español. Quedó curado el tío. Se puede imaginar. Curado. Y hasta que te los termines. Y ese le has dejado un. Terminátelo. De alguna u otra manera. Esas lecciones son bien interesantes. Porque creo que en algún momento. Hermano. Si tú logras. Que Dios se ponga de tu lado. Pero fíjense que este. No se me pierdan. Si alguien se le quiere levantar. Siéntelo ahorita. Por favor. Pero. Es que el misterio está en saber ponerte del lado de Dios. El problema es que el otro muchacho no se puso del lado de Dios. Se sintió tan cargado. Que comenzó a buscar. Le gustó el mundo. Pero probablemente dice. Pastor. Es que esta es la edad. No lo sé. Porque acaba de volver a casar. En este periodo se casó con la muchacha. ¿Cómo se llamaba? La séfora. Correcto. Entonces no podemos decir que ya estaba agotado. No. Estaba en un proceso muy interesante. Entonces cuando usted se da cuenta. Él va delante de Dios. Se desahoga delante de Dios. Usted. Si me presta atención. ¿Qué es lo que yo casi siempre digo en las oraciones? Antes de ir al mensaje. Mientras el ministerio de alabanza cesa. ¿Qué le digo? Presente. ¿Qué? Su causa. Esa es mi oración. Se las digo. Y espero que no pase de noche. Presente su causa. Presente su causa. Presente su causa. Aquí. Porque nada le sirve presentar su causa con un par de vagos. Allá en la. En la taberna. La causa se presenta delante de Dios. La causa se presenta en Él. Y Él oye, hermano. El tiempo Él lo tiene. Ahora. Pastor. Pero Dios está en todos lados. Tal vez lo que usted me está queriendo decir es aquí. Pero Dios está en todos lados. David. Me parece a mí bien interesante. No puedo yo quizá predicar sin predicar de David, hermano. Porque lo que yo veo sí es que perdió el muchacho Sansón la comunión con Dios. Se lo dije a algunos amigos en una cosa que mandé esta semana. ¿Qué tal si les propongo algo? Les dije. ¿Qué tal si esta semana nos vamos a la iglesia a oír al Ministerio de Alabanza cantar? Al predicador predicar. A buscar a los amigos. ¿Qué tal si esta semana vamos a la iglesia a buscar a Dios? A encontrarnos con Dios. Porque creo que eso es más importante. Podés irte ignorando al mundo entero. Pero no tenés necesidad de saludar a nadie. De sonreírle a nadie. Ni de que nadie te sonría. Pero si te venís a encontrar con Dios a su casa. Estimado, estimada. Lograste el propósito de tu semana. Y sobre esto. Es donde David sustenta algo bien interesante. Salmo 65.4. Por favor. Ahí dice el Salmo 65.4. Miren. Bienaventurado. Eso dice, ¿verdad? El que tú escogieras. ¿Y qué? Y atrajeras a ti. Para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. De tu santo templo. Ok. ¿Cuál es la palabra poderosa en este texto? ¿Cuál es la palabra que hace todo en este versículo? ¿Alguien me la quiere decir? ¿Cuál? Bienaventurado. Exactamente. Un día yo estaba escribiendo y de repente me sale ahí. Escoja entre tres premios. Tenemos tres premios. Si acerta las preguntas, era de Cultura General la cosa. Usted puede escoger cualquiera de los tres. Una pregunta, me salió bien. Dos bien, tres bien, cuatro bien. Salí como con las diez de las diez. Entonces, escoja. Aprete uno, dos y tres. Y me salió, hermano. Te ha ganado una tarjeta. ¿Cómo se llama esa cuenta? Amazon se llama, ¿verdad? Amazon de mil dólares para que compres lo que quieras. Entonces, zapatos para la niña. Ya, ya lo repartieron y me ha venido la tarjeta. Cuando me vengan hablamos. Pero no tiene ni idea de la alegría que sentí que había ganado algo. Pero es bonito. Me imagino que así lo sentimos todos. Cuando algo, cuando ganamos algo, cuando nos dan algo. Pero mire, ¿por qué pasa usted desapercibido esa palabra? ¿Por qué lo siente como premio de consolación? ¿Por qué siente que es como ganarse, hermano, una horchata? ¿Por qué? Y le voy a decir algo con mucho respeto. Porque creo que hemos como iglesia, no solo Kemuel, sino en El Salvador. Pero como estamos hablando de iglesia, Kemuel, me toca decírselo a usted y a mí. Porque hemos perdido nuestro primer amor. Porque estamos, hermano, retrocediendo como individuos de lo que es la comunión con Dios. Porque le ponemos pero a todo. Porque estamos, de alguna manera, no disfrutando lo que eso quiere decir, bienaventurado. Y fíjese que eso es para usted. Realmente, ve a su dui, por favor, ahí. Porque le está diciendo a usted que usted, Dios lo escogió y lo atrajo para Él. Y por tanto, usted es bienaventurado, hermano. Y luego dice, para que habiten tus atrios. Ahí no se zafa, es la iglesia. Porque cuando usted me dice que Dios está en todos lados, chivo, perfecto, no hay problema. Pero lugar santísimo, lugar santo y atrios está fundamentado en una estructura que Dios creó desde el principio. Primero le llamó el tabernáculo de Moisés. Y fue tan interesante, es tan interesante en el plan de Dios, que primero le llamó tabernáculo de Moisés. Pasó ese periodo y se hizo el templo de Salomón. Quemaron y destruyeron el templo de Salomón. Y fue tanta la insistencia de Dios que se creó el templo de Herodes. Y ahí se adoró hasta que en el año 76 los romanos lo destruyeron. Y de repente se sustenta el nombre iglesia en el Nuevo Testamento. Estableciendo el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corintio, a la iglesia que está en Roma. Y de repente a todas las cartas del apóstol son a estructuras, a iglesias, a grupos de personas que se congregan en un lugar determinado. Entonces cuando alguien me dice y es necesario, sí es necesario. ¿Por qué? Porque Dios lo fundamenta. ¿Y por qué lo fundamenta? Porque es en el lugar donde dice hermano, seremos que. Léalo en voz alta por favor. ¿Seremos qué? Saciados. Esa sensación de sentir que estoy lleno. Es que estoy pleno, que no necesito otra cosa. Casi me está diciendo, como la Biblia hay que verla muchas veces en lectura espejo. Tal vez la respuesta que te está diciendo ahí es que en ningún otro lugar vas a ser saciado. Solo en la casa de él. Ahí está. Porque es el lugar donde serás saciado hermano. Y luego del bien de tu casa y luego por si nos queda un poquito de duda, después de la coma dice, de tu santo templo. Ahora, vaya por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Libro de Hebreos, capítulo, epístola, perdón. De la apóstola a los Hebreos, capítulo 4. Esto, ¿qué provoca? ¿O qué debe provocar? En el tiempo, obviamente, de Sansón y de Moisés no estaba la palabra. Pero nosotros la tenemos. Esta es una pregunta. Aquí es un paréntesis y yo quiero hacer una pregunta sobre ti. ¿Existe anhelo por la palabra de Dios? 4.12 dice el texto. Pausa. Porque a través de la palabra somos revelados. No hay máscara. No hay hipocresía. No hay doble agenda en el individuo. Cuando se deja exponer a la palabra, el espíritu va redargullendo y va causando, hermano, cosas poderosas. Y Job dejó una lucecita interesante. Vaya por favor a Job capítulo 23, versículo 3. ¿Quién me diera el saber de dónde hallar a Dios? No lo dice Juan Carlos. ¿Lo dice Job? ¿Quién me diera el saber de dónde hallar a Dios? Yo iría, ¿hasta dónde hice? Hasta su silla. ¿Quién le dijera dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Y quiere que siga. Vea el versículo siguiente. Luego volvemos a esto. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Versículo 3, póngalo de regreso. ¿Quién me diera el saber de dónde hallar a Dios? Iglesia, Job no lo tenía, usted lo tiene. ¿Está conmigo, Iglesia? Usted lo tiene. ¿Quién me diga dónde puedo hallar a Dios? Porque iría, porque yo iría hasta su silla. Iría donde me dijeran. ¿Quién me puede decir dónde hallar a Dios? Y yo lo iría a buscar. Versículo siguiente. Y expondría, ¿qué? Rapidito, el 4, 23, 4. ¿Qué dice? Expondría mi causa. ¿Qué es lo que le digo todos los domingos aquí que haga? Exponga su causa. Se lo pido. Ahora, pastor, todo esto está bien, pero es que en el desgaste, en el día a día, en el estrés, hay veces yo no me doy cuenta cuándo. Tengo que ver las cosas. Vaya por favor a Génesis 14, 22. Génesis 14, 22 nos establece un término con el cual se le interpreta a Dios. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ok. Aquí no es sólo la perspectiva de la palabra bonita como se refiere a Dios. En el original, la palabra Jehová, Dios altísimo, se escribe Jehová el león, el león, con y. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El Dios de lo alto, el Dios de la altura. Fíjense que aquí hay una perspectiva de Abraham bien interesante, porque no está adulando a Dios contra su rival, sino que está sustentando que Dios es alto. Ok, déjelo ahí un momento, hoy vaya por favor a Ecclesiastes 5, 8. Y aunque sólo me interesa la parte segunda del versículo, quiero leerlo todo. Ecclesiastes 5, 8 dice, Si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vienes en la provincia, no te maravilles de ello. Ahí está, después de la coma. Quiero que se claven esto. Sobre el alto, dígalo en voz alta, sobre el alto, vigila otro más alto. Y uno más alto, ok. Y el mismo término de Jehová, el león, se establece en este punto. ¿A qué se refiere esto, pastor? Creo, hermano, de que cuando uno va perdiendo su fe, va humanizando a Dios. Cuando uno va perdiendo sus fuerzas, va humanizando a Dios. Entonces, se vuelve algo peligroso. Porque hoy hay iglesias que son amigos de Dios, cheros de Dios, familia de Dios. Y está bonito. Entiendo lo que quieren decir. Que existe ese vínculo perfecto entre la relación entre Jesús, mi fiel amigo, y yo. Dios es mi buen amigo. Pero de alguna manera, a mí si algo me preocupa esta interpretación de esos términos contemporáneos, es que le perdemos la santidad y le perdemos la divinidad y la plenitud a Dios. Abraham estaba estableciendo que Dios estaba en lo alto, el más alto. Y luego el otro dice, sí, hay algo alto, pero sobre eso hay alguien más alto. Y aún sobre eso está algo mucho más alto. Ahora, desde la altura las cosas se ven diferentes que desde lo normal. Desde la altura, por ejemplo, uno puede ver, hermano, aquí ve lo difícil, pero desde la altura se ve fácil. Aquí uno ve grandes las cosas en el problema, pero desde la altura uno las ve pequeñas. O sea, aquí en el, si yo lo veo normal, yo me asfixio, me agobio. Pero si subo a la altura, voy a ver las cosas, así veo los puntitos. Y por esto te estaba muriendo, y por esto te estaba enfermando, y por esto era el fin del mundo. Claro, cuando uno está en el agua la ve así, pero desde arriba no. Entonces tal vez el pensamiento alrededor, hermano, de interpretar el caminar la otra milla. El moverse en una milla, que en el texto original de Mateo a lo que se refiere es acerca de sus enemigos. Que si su enemigo le pide que le preste la chumpa, dele también la otra chumpa. Si su enemigo le dice que lo acompañe una cuadra, usted camine otra milla con él. O sea, desde la óptica es donde está sustentado el término. Pero cuando yo me refiero a, creo que usted debe creer más en lo que Dios está haciendo en usted. Creo que usted debe aprender a depender más de Dios. A ser menos crítico. A ser más humilde. A ser más sensible al mover del Espíritu Santo. Creo que es importante. Creo que cada uno de nosotros debe saber que si en nuestras casas hay personas que están buscando de Dios. Y nosotros no estamos en el mejor momento. No seamos tirapiedras. Oye, respetémoselos. Honrémoslos. Al menos tengamos la humildad de decir, te doy gracias porque aunque yo soy un Pedro Picapiedra. Gracias a vos vamos caminando. Te doy gracias porque desde esta perspectiva siento que las cosas van fluyendo. Y entonces, hermano, creo que cuando vienen los momentos de crisis, véngase. Porque a la iglesia no se va, a la iglesia se retorna. Pero si usted, yo, mi cuerpo habita en esa casa. Pero mi espíritu no vive en esa casa. Mi espíritu, esta es su casa. Porque a la iglesia no se va, dicen los judíos. A la sinagoga no se va, se retorna. Porque mi espíritu pertenece a este lugar. Mi espíritu está plantado en este lugar. Entonces, es donde uno dice, Señor, es aquí donde tengo que aprender a inquirir. Es aquí donde Job no entendía. Es aquí donde en tu presencia yo puedo sacar absolutamente todas las cosas. Y si bien es cierto, todos tenemos derecho a ocio, a hobbies o a escapes naturales. Pero no podemos transgredir la voluntad de Dios para liberar aquellas cosas que nos tienen tensos o dañados. Porque no juegue a no ser espiritual hoy. Y voy a concluir con esto. Por favor, no juguemos a no ser espirituales. No juguemos a no ser espirituales. Porque ustedes y yo somos espirituales. Porque el Señor, hermano, nos ha amado primero. Porque hay que tener en alta estima el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida. Y puedo entender, y por cuarta vez lo digo en el mensaje, que pueden haber circunstancias o momentos donde parece que no. Pero aunque parezca que no, la respuesta siempre es sí. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios, hermano, que nos amó primero. El Dios del cual dice, dice el texto que nos sostiene. Es el que nos permite ver las cosas diferentes. En el nombre del Señor. Yo quiero de todo corazón mostrarle dos caminos. Problemas siempre hay. Moisés los tuvo. Sansón los tuvo. ¿Cuál es el resultado de los dos? Estuvo Dios, amó a los dos, por supuesto que los amó. Pero cada uno en su momento. Y uno se desvió del camino. Y las promesas las volvió a encontrar cuando volvió a meterse al camino. Pero yo anhelo de todo corazón que ustedes vivan en esa plenitud que la presencia de Dios les da. Y se olviden, hermano, de no disfrutarla. Y sepan que el Señor siempre va a escuchar su causa. Somos un cuerpo hoy. Somos una familia. Y yo quiero invitarle a cerrar sus ojos en esta hora. Quiero invitarle que de todo corazón usted pueda simple y sencillamente adorar al Señor. El mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Es la decisión más importante que un ser humano puede hacer. Y te invito a que lo hagas en esta hora. Diciéndole al Señor. Hoy, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido vivir en tus planes y tus propósitos. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos. En Jesucristo mi Señor. Amén. Es un tiempo hermoso. Y si quieres conocer más del Señor, te invito a que te acerques a nuestra iglesia. Nos reunimos en el Hotel Barceló de la ciudad de San Salvador. Los días domingo a las 7.30, 9 y 11 am. Sería un honor saludarte personalmente. Reúnete, acércate, conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.